¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Vor a arriba! ¡Vale, que vale! ¡Que chapó, Alec! ¡Que chapó! ¡Fort, ¡fort, ¡fort! ¡Para que sí! ¡Fort Alec! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arribas, Álex! ¡Quíxel! ¡Arriba, campeón! ¡Álex, se acompañe, Álex! ¡Álex! ¡Dicet, Álex! ¡Dicet! ¡Apagás, apagás! ¡Amén! ¡Álex, amaldicés! ¡Álex! ¡Venga! ¡Felix, Félix, Félix! ¡Venga, venga! ¡Félix, Félix! ¡Ábrame, Ábrame! ¡Sí, Marc! ¡Alex, Alex, ya! ¡Vamos, Alejandro! ¡Fuera, cortamos! ¡Félix, Félix! ¡Félix, Félix! ¡Alex, Félix! ¡Félix, 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 Félix! ¡Tip! ¡Marc! ¡Tip! ¡Suda aquí! ¡Una otra, Marc! ¡Sí, sí, Alex! ¡Sí, Alex! ¡Molvera! ¡Molvera! ¡Vamos, vamos! ¡Llegas! ¡Alejandro quedaba de la izquierda! ¡No, Marc! ¡No pasa nada más! ¡No pasa nada más! ¡Aquí! ¡Tanquil! ¡Abre, Alejandro! ¡Óbrete! ¡Paga la vida! ¡Vale, arriba! ¡Vamos! ¡Sí, Marc! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!NAB! ¡Vale! ¿no sabéis? ¿no sabéis? ¡Arriba, Gabriel por favor arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrad! 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 ¡Ar wanderan! ¡Arriba! ¡Alej! ¡Alej, vas! ¡Vale, vas! ¡Alej, vieja! ¡Alej, vieja! ¡Bien, vieja! ¡Alej, vieja! ¡Bien, vieja! ¡Bien, bien, coño! ¡Ru! ¡Vamos! ¡Eres gracias por su lugar es todo amor y sueño que vamos a luchar guardé la pena de las cosas no más tarde en todo el canto, el canto no sigo a llamar ¡Vamos! 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 Y yo no quiero dar, pasó mi corazón, yo te veo a los padres y a las tuas canción, yo no quiero dar, pasó mi corazón. Y yo no quiero dar, pasó mi corazón, yo no quiero dar, pasó mi corazón, yo no quiero dar. Sí, Alejandro, Alex, a punta, Alex, a punta, Alex, a punta, Alex, a punta. ¡Felix! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tenemos arriba! ¡Res가지m! ¡Felix! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Chuyo! ¡Gracias, Chuyo! ¡Venga! ¡Venga, está social! ¡Gracias! ¡E един por eso! ¡买 a Diesel! ¡Venga, está hiring! ¡Venga, esté, esté! vale, vale, puede, fuerte ni yo mira las riffs si hay riffs si hay riffs anem, anem seguid, seguid este es el perda va Otra mano ¡Arramate! 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 ¡Arram ¡No, no! ¡Desde el niño! ¡Adri! ¡Adri! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Mira! ¡Bien! 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 ¡Afruta al balón! ¡Bien! ¡Dígalo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Viva! 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 ¡Viva ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!